porque este año los grandes exponentes de la música tropical están acá en el blog de cumbio el saludo de Daniel Agostini esto es el blog de cumbio hola amigos del blog de cumbio hola Antonio Cortés amigos amigazos muchas bendiciones para todos ustedes para toda la familia en Chile a todas las familias de Chile muy feliz navidad un excelente año nuevo un excelente 2016 con salud con prosperidad con trabajo con amor los quiere mucho les desea de todo corazón lo mejor Daniel Agostini no se olviden que los amo con el alma Daniel Agostini chau chau feliz navidad y próspero año nuevo les desea el blog de cumbio abone ol cumbio iron y tilo